Hola amigos y amigas del YouTube, bienvenidos a tu canal Jenny Flores Contigo y en esta ocasión te muestro cómo preparar estos riquísimos bollos. Necesitaremos medio kilo de harina preparada para pastel sabor chocolate. Para elaborar nuestra mezcla seguiremos las instrucciones de la caja, a continuación les diré el resto de los ingredientes. Tres huevos enteros, una taza de leche entera, un cuarto de taza de aceite vegetal, media cucharadita cafetera de polvo para hornear. Ocuparemos también capacillos y banderitas para decorar. Y para decorar estaremos utilizando crema batida para repostería y moldes para cupcakes. Iniciaremos con la receta agregando la harina en el recipiente, la leche, el aceite y los huevos uno a uno. mezclaremos los ingredientes con una cuchara primeramente para evitar que se nos espolvoree mucho el polvo. Ya integrada la mezcla con la cuchara o espátula procederemos a batir. aquí en este punto añadiremos el polvo de hornear. Empezaremos a mezclar utilizando velocidad baja, luego media y luego nos iremos a gama alta y así vas a dar el punto. En este punto tenemos precalentando el horno a 190 grados durante 15 minutos. El paso siguiente será colocar la mezcla en los capacillos tratando de que nos queden cantidades proporcionalmente iguales en cada uno de ellos. Añadiremos la mezcla en cada uno de ellos. a pasillos poniendo tres cuartos de su capacidad. Intentaremos que la mezcla no se nos derrame en el molde para que al momento de hornear esa mezcla en el molde no se queme y por lo tanto se nos ahumen los cupcakes. Ya hemos puesto la mezcla en sus moldes, ahora procederemos a llevar al horno. Ya hemos sacado nuestros cupcakes del horno. Nos han rendido la cantidad finalidad que hicimos para 20 cupcakes de tamaño normal. Los hemos dejado 35 minutos como indica la caja. Colocaremos la crema batida sobre un bowl. Esto con la finalidad de darle una batida, ya que viene muy dura. Entonces necesitamos una consistencia más blanda. Batiremos para lograr así la consistencia. Ok, ya hemos conseguido que esté un poco más blanda nuestra crema batida. Ahora vamos a hacer un ahora lo que haremos es decorar los bollos. Aquí ya tenemos listos nuestros bollos y tenemos lista nuestra crema batida en una manga y una duya de estrella. Entonces procedemos a la decoración. Esto viene a esto lo pueden realizar ustedes a su gusto. Vamos a realizar unas pequeñas estrellitas girando un poco nuestro... Y así nos quedaría de esta manera. Y como decoración adicional colocaré una pequeña banderita de color. Así continuaremos con el resto de los bollos hasta terminar con todos y cada uno de ellos. Y así es como concluimos con la elaboración de estos riquísimos bollos. Espero que haya sido de tu agrado. Y si es así, te invito a que te suscribas, dejes tu like, comenta y comparte con tus amigos para más videos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!